Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas No me importan las otras, dame tu amor Dame tu amor Dame tu Dame tu Dame tu Love your body, ooh la la I wanna wanna see you dancing Your body, ooh la la Wanna wanna make you mine So naughty, ooh la la I know you wanna wanna play me Come and play me, yeah Come and play me Quiero tu cuerpo a mi lado un momento, tranquila muévete, tranquila muévete, báilame, eh, eh Quiero tu cuerpo a mi lado un momento, tranquila muévete, tranquila muévete, báilame, eh, eh Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas No me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, tu me quieres y nada mas, no me importan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada mas, dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor, no I can't let you go Cause you gotta be with me, cause you gotta be with me No I can't let you go, my love, my love Don't let me go Ay mami te quiero y nada más, tu me quieres y nada más No me cortan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tu me quieres y nada más No me cortan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tu me quieres y nada más No me cortan las otras, dame tu amor Ay mami te quiero y nada más, tu me quieres y nada más No me cortan las otras, dame tu amor